Bien, gracias por atendernos, doctor. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? Yo daba mi opinión personal, esto de que se necesiten 15 días hábiles para ajustar protocolos, ¿no suena a mucho? Esa respiración un poco te puede explicar algo. Nosotros estamos de acuerdo con lo que estás diciendo, Marisol, y además hay una cuestión muy obvia. Hemos, recién en un chat de un grupo que trabajamos en la causa, decía uno, a un año de la pandemia, a un año y pico de una audiencia preliminar online, a un año ya que todos hacemos juicios permanentemente online. De hecho, yo tengo en este momento una clase de 20 alumnos esperando para dar 15 días para esto. Sí, nos parece muchísimo. Pero aparte son hábiles, van a ser tres semanas, en definitiva. Sí, yo también tengo que decir que me comuniqué con el tribunal, de hecho, pidiéndole que las víctimas tendrían que haber sido avisadas con anterioridad. Eso establece una cuestión, y hagamos pedagogía, que se llama las reglas de Brasilia, que suponen que a las personas con discapacidad se les tiene que ayudar para que esto no sufran. Es decir, de antemano haberle llamado por teléfono, son sordos de hacer un video. Pues tiene que nos estamos preocupando nosotros ahora y que acabamos de hacer un video y vamos a poder mandar. Y les agradezco desde ya, porque esto permite, a través mío, darle tranquilidad, en nombre de todos los abogados que representamos a las víctimas, el doctor Barrera, Lecuri y demás, de que se va a hacer el juicio. Que los 15 días es un tope. Es decir, que el máximo es 15 días, que le va a hacerlo antes. Si usted me dice, ¿se tendría que haber hecho antes? Sí, por supuesto que se tendría que haber hecho antes. Hace semanas atrás nos preguntaron a nosotros. Yo tengo personas a cargo inmunodeprimidas. Lo cual dice, yo voy a hacer virtual todo. Todo mi grupo de trabajo va a ser virtual. Entonces, ¿de qué dependía? ¿Que uno, dos o tres? Le cuento, en la justicia federal, el martes empezamos otro juicio, nada que ver con esto. Y la regla es, por la acordada 1 del 12, por los de lesa humanidad, van a recordar, todo es virtual. Solamente un abogado ha pedido ir presencial. Entonces, hay que darle la tranquilidad a los chicos que estamos ante una cantidad de días a la máxima. Una cantidad de días que tiene que saber el tribunal que si se demoran, la responsabilidad. Ay, lamentablemente perdimos la conexión. Hemos perdido la conexión. Y lo que nos interesaba preguntarle al doctor Salinas es... Ahí, doctor, lo recuperamos. Ahí volví. Sí, que esto cuando entra más llamadas, discúlpense. No, no pasa nada. Y también saberle al tribunal que sepa y que sea consciente que este tiempo demora, y es lo que hicimos recién en una transmisión verbal, puede implicar en un pedido de libertad por parte de la monja. Sí, por supuesto. Y puede que la pandemia... Lamentablemente van ingresando llamadas e interrumpen el Skype con el doctor. Acá volví. Tiene que ver con las llamadas de este tipo, que están preocupados. Pero que también eso implique que siga privada y libertad de la monja Cúmico-Cosaca y que se hagan responsables y que aceleren esto en la medida que tenga que acelerarse. Que la corte se haga responsable y lo haga online como corresponde y el tribunal ponga en autos a la gestión. Doctor, considerando estos argumentos que esgrimía al principio respecto de que ya llevamos un año de pandemia, esperando este debate hace más de un año, ya se sabe que se viene trabajando de manera virtual y demás. ¿Qué lectura hacen? ¿Por qué esta suspensión? ¿Creen que realmente tiene que ver con lo sanitario y nada más? Sí, en realidad sí. Y me gustaría creerlo, porque de lo contrario, estaría en este momento en mi computadora tipiando una denuncia penal contra él. Ah, ok. Hasta ahora creemos que lo sanitario y que confío... Bueno, ahí lo escuchábamos al doctor hasta ahora. Él confía en que tiene que ver con lo sanitario, pero de acá a tres semanas máximo debería retomarse... Sí, confío, perdón. Esto es una locura, pero confío que... Lo sanitario y confío en la calidad de persona, de recién hablé con el doctor Vera, que es secretario, y sé su buena predisposición, sé la de la doctora Casino, su buena predisposición, que están a cargo de la logística. Por eso digo que confío que es lo sanitario, pero bueno, por eso nos ofrecimos a ayudar en lo que fuera. Si lo que es, y Marisol me conoce como grupo, nosotros nos ponemos el equipo al hombro porque es una cuestión de empatía, o sea, ponés a trabajar. ¿Cuál es el problema online? Les llevo mi teléfono con datos para que no tengan problema. Así que sé que hasta ahora es eso. Bien, bien, y ¿saben por qué tan de último momento la noticia? Sobre todo pensando en las víctimas, ¿no? Y la revictimización, porque ya venían con protestas, reclamando que se acelerara el inicio de este debate, y no solo que no va a arrancar el lunes, sino que les avisan sobre el pucho. Sí, eso es lo que se llama la cien regla de Brasilia. Parte de la clase que voy a dar ahora con los chicos que están escuchando, entre la cual está una compañera de ustedes, que es Sofía Fernández. Realmente eso es hacer un plus, una conducta proactiva, en avisar sobre el pucho, como dice Marisol, de si lo estamos por suspender, mandamos un videíto a los chicos en lengua de señas para que se queden tranquilos. Incluyendo para las imputadas, no solo también para las víctimas. Así que esto, me parece que es autoexigirse a una velocidad que si iba a empezar el lunes, ahora debe empezar, o el martes o el miércoles o inmediatamente. Pero entiendo que en la logística, como todo, cuando uno se compromete a algo, dice, voy a terminar esto en tantos días. Bueno, si uno se pone una fecha límite, le cuesta más. Creo que eso tiene que ver, como decía recién usted, los 15 días son a la máxima. Mi pregunta fue llamar y hacerla. Sí, es a la máxima, doctor. El objetivo es hacerlo lo más rápido que se pueda. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Te puedo hacer un pedido? Por supuesto. Si llegan a hacer una repetición de esto, en honor a que represento personas con discapacidad auditiva, que pongan un intérprete y en la noche, si lo van a repetir, tengan el intérprete para que los chicos lo puedan escuchar. Perdón, no escuchar, sino ver. Seguramente podemos estar atendiendo la solicitud. La noticia ha surgido para nosotros hace muy poquito y queríamos en lo inmediato tener la palabra de las partes, en este caso la suya. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.